Con el propósito de potenciar habilidades y reducir la tasa de deserción, la Universidad del Magdalena realizó el lanzamiento de High Flyers, una innovadora estrategia que busca promover el éxito académico en sus estudiantes. High Flyers es una estrategia que hemos diseñado para nuestros estudiantes que se encuentran en condición de repitencia y readmisión. El High Flyers es un estudiante que potencia sus recursos, que potencia todas sus habilidades para así lograr el éxito académico. La estrategia dirigida por la Oficina de Desarrollo Estudiantil busca además favorecer el desarrollo integral de los estudiantes por medio de actividades como charlas, conferencias, conversatorios y acompañamientos que promuevan la terminación oportuna de sus estudios. La propuesta inicial fue recopilar todas las acciones innovadoras que se viene adelantando en la universidad y que muchas veces son silenciosas. Lo que hicimos fue reencontrarnos, conectarnos, aprovechando que estamos volviendo a la presencialidad y poder correlacionar desde proyectos de investigación, desde el programa de la atención psicológica, desde la estrategia amplia que es los monstruos o tutorías en la U ahora y las nuevas acciones que se denomina High Flyers, la ciencia del éxito académico y poder disertar, poder conversar sobre qué estamos haciendo y qué vamos a seguir haciendo para conquistar el éxito académico. Soy de un corregimiento que la educación fue bastante baja y como tener ese apoyo y refuerzo de algunas materias y algunos conocimientos es muy bueno. Nos permite tener como un apoyo para cuando regresemos a la presencialidad, tanto psicológico como también en lo académico. Entonces, como iniciativa me parece excelente para los nuevos y ya los antiguos estudiantes también que estaban aquí, que puedan aprovechar el seguimiento psicológico y académico que nos están dando en High Flyers. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.